La música de Música Yo me llamo Eric Brian Colón, tengo 14 años y vengo de Cuba. Desde muy chiquito siempre me ha gustado la vida artística. Mi primer contacto con la música fue a los 5 años, empecé a tener una guitarra pequeña. Mi bandera es mi Cuba Bella, que la tengo siempre en el corazón. El crucifijo me ayuda mucho también. Me lo dio mi abuela antes de yo salir de Cuba. Cada vez que canto, cada vez que hago algo, que estoy nervioso, pienso en ella. Yo canto y expreso todos mis sentimientos. Todo lo que no hablo lo expreso cantando. Cada vez que llego a un lugar yo siempre hago amigos. Me veo viajando con los otros, con Kun Santens que ganen. No sé por qué, parece que es un don. Pero cada vez que llego a ese lugar siempre tengo esas amistades que están ayudándome siempre, ayudándome. Yo dentro de la banda me vería como un conjunto de todo. Chico que canta, canta bajito pero sexy. El que le dedica a las niñas con la mirada esa que mata, que las mata. Para mí lo más importante aquí es las fans, porque son las que deciden todo. Las fans son únicas. Le mando un beso a todas. Creo que se queden locas. Quiero que la puerta de los jueces se abra. ¡Bienvenido! ¿Ya vieron los ojazos que tiene? Cuéntame un poquito de ti, de dónde vienes, cómo te llamas y cuántos años tienes. Bueno, yo vengo de Cuba, tengo 14 años y me llamo Eric Bryan, Colón. Por favor, prepárense, porque a partir de este momento la decisión está en sus manos. ¡A votar! Mira su cara, mira. 70% Erick, casi. Es una pena, de verdad. Lo siento mucho, Erick. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tu mamá te está esperando. Qué más que quema, de quema, de quema, de quema, de quema. ¿No votaron? ¡Eh, Eric! ¡Eric! ¡Ven para acá, por favor, que Ricky Martin quiere escucharte cantar! ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Es que no me lo creo. Mira, esto es un momento bien importante para ti, para tu vida, para tu carrera, obviamente. Decidí que pasaras porque vi personalidad, vi seriedad, pero a la misma vez comunicabas algo. Había facha. Y también es importante. Y me gustaría que cantaras. Te queremos escuchar. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Un siglo sin ti, Chayán. Perfecto. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿Quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Tenemos que elegir. Es que yo represento a las chicas. Soy la chica del sitio. Sí, para mí. Voy a decir que sí. Muchas gracias. Bienvenido a la banda. Muchas gracias. Hoy es el día más importante de mi vida porque creo que así voy a lograr mi sueño. Es que tanto sueño atrás del Caribe y tanto deseado y tanto soñado. Mi nombre es Christopher Vélez, tengo 19 años y aunque nací en Estados Unidos, me crié en Ecuador. Me vine por acá para buscar oportunidades, sinceramente, para ayudar a mi familia, para buscar un nuevo futuro para todos los que aprecio. Y es importante también para triunfar en la música y tratar de buscar al futuro mejor para mí. Para mí, formar parte de la banda sería un paso muy grande en mi vida, o sea, sería demasiado. A las audiciones de la banda no me va a acompañar nadie porque aquí no tengo familia. Me dedico a limpiar zapatos. Con eso pago mi renta, me compro mi comida, ayudo a mi mamá, ayudo a mi familia. Mi mamá es todo para mí. Mi mamá es todo. Por ella es que a veces trabajo como loco, a veces extra, digamos, o puede necesitar esto mi mamá. Dale un zapato más, dos zapatos más, qué sé yo. A veces sí me gustaría regresarme, a veces quisiera tirar la toalla, pero me pongo a pensar y digo, o sea, si lo dejo todo y puede que aquí tenga un mejor futuro. Entonces digo, no, dale, dale que hice, pero tú puedes. Mi mamá me ayuda, mi mamá me manda mensajes de apoyo. Estamos muy ansiosos y te has dedicado mucho al canto, a trabajar y a ser un buen hombre en la vida. Te amo, mi amor, y te extraño un montón. Listo para enfrentarse a nuestra chica, llega un nuevo participante. Bienvenido. ¿Cómo te llamas y de dónde nos acompañas? Mi nombre es Christopher Vélez, soy de Ecuador, tengo 19 años y vivo en New York. ¿De qué forma cambiaría la banda tu vida? It would change todo, like 180 grados. Oh my God, you don't know how I'm excited I am. Vamos a ver si esta es la oportunidad que el destino y Dios te estaban guardando. Necesitas más de un 75% para poder ver a los jueces. ¡Anotar! ¡85! ¡Felicidades, corazón! Muy bien, chicas, bien hecho. ¡Hola, Christopher! Christopher, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, hago mi equipaje, compro un boleto de avión y me voy? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión y cómo? ¿Dónde estabas? Fue, o sea, fue, este, yo tenía pensado irme a otro país a estudiar música, pero mi mamá se quedó sin trabajo y como que todo cambió y necesitaba ayudarle en algo. ¿Qué siente ella de que estés tú aquí en...? ¿Estás feliz? Se me apagó el celular, Ray, like, unos cinco minutos antes y mi mamá era like, ¡ah, mi amor, que ni sé qué, ni cuánto! Y pasa, se me apagó y dije, ¡ah, no sabes lo que estoy sintiendo ahora, like! No sé si va a poder cantar, pero es una canción tuya, Ricky, si es que lo hago mal, te pido perdón. Lo vas a hacer muy bien, lo vas a hacer muy bien. Solo te voy a pedir que lo disfrutes, te olvides que estamos aquí nosotros y se lo dedique a tu gente ahí en Ecuador, ¿vale? Gracias, gracias. Bueno, pues música. Respira. Tal vez, será, que esta historia ya tiene final, no sé por qué, hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez y tal, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó, tal vez, me sorprendió un día por la espalda. Y a ti también, no te acuerdo lo que tú esperas, me está ahogando y me necesitas, tal vez te escuche, tal vez te escuche, tal vez te escuche. Tal vez se me olvidó que yo te amo, tal vez te escuche. Veo la ilusión que tiene, veo las ganas que tiene, así que yo te voy a dar un sí. Gracias, gracias. Muy bien, entonces, tu teléfono está vacío, sin dinero. No, 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 yo ya lo cargo después y yo le aviso que pasa. Voy a recoger mi teléfono para llamar a tu mamá que lo sepa en vivo. Sí, sí, no podemos hacer nada. Ella es mujer. No, pero me encanta, me encanta, me encanta. No hay buena idea. Pero es que no me acuerdo el número de Ecuador. ¿No se acuerda el número de Ecuador? ¿De la madre o el código? No, el código 593. Pero el código de la madre. Pues hacemos una, como si yo fuera tu madre, vamos. Hola. Hola, madre. Hola, ¿cómo estás, mi amor, cariño? Madrecita, estoy aquí y estoy emocionado porque estoy aún sí. ¿Cómo te puede? Estoy aún sí de pasar, estoy aún sí de pasar. ¿Has pasado? No, estoy aún sí de pasar. No me han dicho todavía. Parece que Pausini ha dicho que sí. Necesita una cosa. ¡Fanquí! ¡Fanquí! ¡Fanquí parte de la competencia! Gracias, 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 gracias. ¡Chao, Cristofe! La pasión por la música viene desde pequeño. Nosotros somos una familia muy musical. Yo soy el jefe de las canciones y yo lo escribo. O bueno, nos sentamos todos en la mesa y lo escribimos juntos. Siempre, él comienza con la idea y la terminamos todos juntos. Nosotros cuando lleguemos al escenario, vamos a ser un conjunto que nadie... Ninguno no ha visto antes. Eso, ajá, eso mismo. La banda nos está buscando a nosotros. Lo que nosotros decimos es que... Nada más tienen que buscar a tres. Ya tienen dos. Ya tienen dos. Backstage, estamos nerviosos, pero ya cuando estamos en el escenario, ya se nos fue todo. La banda es un reto bien difícil. Pero nosotros queremos llegar... La banda es un reto muy difícil. Pero juntos llegaremos hasta el final. Sea lo que pase, yo siempre voy a estar orgulloso de él y él orgulloso de mí, siempre juntos. Atención, chicas, porque esta vez no llega a uno, sino dos candidatos sobre la pasarela. ¡Bienvenido, chicos! Si se me ponen como locas con uno, ajá. Ya veía venir esto. Una pregunta, chicos. ¿Por qué se decidieron a venir a audicionar juntos? Bueno, siempre desde chiquitos bailámonos juntos. Y en República Dominicana bailámonos en televisión. ¡Dominicano! En esta oportunidad, chicas, el sí o hay no es para los dos. Así que, por favor, tomen sus teléfonos. ¡A votar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡82%! ¡Bienvenidos! ¡Déjense ver! Bueno, esto es un momento bien interesante porque nunca habíamos hecho una audición doble. Sí. Y ustedes saben que a lo mejor uno puede pasar, a lo mejor los dos pueden pasar, o a lo mejor los dos no pasan. ¿Quién ha hecho este, como cuando viven? La pirueta. ¿Qué estás haciendo? O sea, déjamelo ver. Yo no lo he visto. Mira, mira, Alejandro. ¡Oh! ¡Anda! Yo hago todos los días eso al levantarme de la cama, cuando veo cómo están las noticias del mundo, y veo cómo, de verdad, así lo puedo vivir, y me doy esa vuelta para atrás. Me lo has vuelto loco, ¿ves? Entonces, queremos escucharlo cantar, ¿no? Seguro. ¿Qué nos tienen preparados? Entre mi vida, Baís en Bandera. ¡Ah! ¡Ah, bien, bien! ¡Muy bien! Bueno, pues mucho éxito. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Y sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se enseñó En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj En esos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entre mi vida, te abro una puerta Y sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielo Entre mi vida, yo, yo te lo ruego Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar De luego Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Te convencí por extrañar Te convencí por extrañar De Puerto Rico llega Zabdiel de Jesús de 17 años de edad Esta es tu gran oportunidad, ¿ok, mi amor? Tranquilo, humilde, como siempre Este... Tú puedes hacerlo Ahora por mí, ma' Ahora por ti Tranquilízale, porque él puede hacer lo que él sabe hacer Mi nombre es Zabdiel de Jesús Tengo 17 años Y vengo desde Bayamón, Puerto Rico Vengo de unos padres que siempre nos une la música Desde que yo tengo uso de razón Yo cojo los instrumentos Y siempre he practicado Porque como mi papá es músico Tuco mandolina, piano Un poco de batería Y yo creo que mi gran sueño es Presentar lo que hagan en mi cuarto Lo que me gusta, lo que me apasiona Presentarlo ante un gran público Hoy será la noche más importante Porque podría cambiar mi vida Chicas, dirijan la mirada al escenario Para que no se pierdan La visita de nuestro próximo participante A eso yo me llamo una buena entrada Muy bien Cuéntame cómo te llamas y de dónde nos acompañas Me llamo Zabdiel y soy de Puerto Rico Ellas tienen en sus manos El poder de hacer que tu vida gire de una manera Que nunca imaginaste Necesitas más de un 75% Para poder ver a los jueces A votar Ay, su cara india, tío Su cara, muchachita Por favor, agradezco Por favor, agradezco Por favor, agradezco Por favor, agradezco Gracias, chicos 90% es prácticamente ganarte toda la audiencia Un aplauso para... Un aplauso para... Dame, chicas Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muchas bendiciones Muchas cosas buenas ¿Ok? Tú tienes que estar aquí Me alegro mucho Tu sencillez, tu ángel, tu cariño Me alegro mucho Gracias Oye, eso el público habló ¿Ok? Oh, muy bien Esas son las personas Son las personas que nos gustan Que se emocionan por un aplauso Por un consejo de una persona que... Bueno, Ricky ¿Quién viene contigo? Perdóname No, nada Es que... ¿Quién viene contigo? A mi mamá ¿A tu mamá? Hola Sí ¿Qué tal señora? ¿Cómo estás? En el canto, ¿cómo eres? En el canto, pues, me defiendo ¿Qué canción quieres cantarnos? Mientes, de Camila Ah, muy bien, elección Bravo Vamos, maestro Fuerte Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable Para mí Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Y hoy estoy mejor Sin ti Y hoy estoy mejor Sin ti Y hoy estoy mejor Sin ti Lo que te arrepientes Cuando cantaste ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué lo interpretaste así? ¿Viste esta canción? Simplemente creo que me identifico con la canción Por la vida, por situaciones de la vida Y acoplo las situaciones de la vida a las emociones que tengo que proyectar en las canciones Sardiel, tienes una energía que a mí me gusta mucho Yo me la voy a pensar un momentito y ahora te digo lo que opino, ¿vale? Ok Me gusta mucho tu nobleza, loco, está en tus ojos Y hace falta, hace falta para entrar en este mundo Hace falta estar en contacto con las emociones Hay que tener los pies bien puestos en la tierra Yo estoy loco por votar Votamos Súper Yo te voy a dar un sí Digo que sí Es un sí Bienvenido a la banda ¡Bienvenido a la banda! Mucho éxito ¡Venme disfruta, loco! Ser parte de la banda para mí significa mi sueño Significa mi pasión Lo que me define El próximo participante sí espera tocar el corazón de las chicas para que se abra la puerta y los jueces lo escuchen cantar Mi nombre es Juan Pimentel, tengo 16 años y vivo en Hesperia, California Yo vivo con mi mamá, mi papá, mis tres hermanos, mi abuela y tengo tres perros Mis hermanos y yo somos cuatro chicos que nos llevamos muy bien Somos muy unidos, me gusta estar con ellos Nos gustan los deportes y siempre estamos haciendo cosas muy divertidas Y así es como me imagino La banda Con otros chicos que podrían ser como mis hermanos Mi abuelo falleció en el mes de enero Él era mi inspiración Y siempre me animó a que yo cantara Mi abuela siempre está allí por nosotros Y es como una segunda mamá En la cena de hoy le voy a dar una sorpresa a mi abuela Tengo que cantar una canción en las audiciones de la banda Y decidí que voy a cantar la canción Sin Ovejas En el honor de mi abuelo y usted también Ay, qué lindo, qué hermoso Quiero ser parte de la banda porque me gustaría compartir mi talento con todo el mundo Yo lo voy a dar todo en la audición La banda me espera Al siguiente chico yo le dije que no entraran hasta que escucharan una bulla de todos ustedes Así que chicas, ¡una bulla! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Tiene cara de buena gente, ¿verdad? Mi nombre es Joel Pimentel Vengo de Espera, California ¡Eso! Sé que eres mexicano Sí, sí Espérenme, espérenme, tranquila Te voy a decir una cosa Necesitas más de un 75% para poder ver a los jueces Vamos a saberlo en este momento, chicas Saquen sus teléfonos Porque a partir de este momento La decisión está en sus manos A votar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! Ven, 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 ven aquí ¿De dónde son originarios tus padres? Soy de Espera, California. Mi papá y mi mamá son de Guadalajara, México. ¡Ya listo! Bueno, Joel, ¿qué nos quieres cantar hoy? ¿Qué nos vas a cantar hoy? Pues yo voy a cantar una canción que me enseñó mi abuelo hace como cinco años. Y ahorita la quiero rendir un homenaje a él. Cántanosla y mucha suerte y tranquilo y disfrútala, ¿vale? Venga, música. Eran cien ovejas que alvían en el rebaño. Eran cien ovejas que alvían en el rebaño. Pero en una tarde... Gracias, ya corta. ¿Por qué no nos tratamos de escuchar su voz en una otra canción? ¿Vas a cantar algo acapella aquí? Algo más como moderno de recién. Toma, ¿quiere un poquito de agua? ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. ¿Pago esto? Gracias. De nada. Para escucharte, digamos, con un tema más reciente... ¿Qué escuchas cuando estás en casa? Ah, escucho mucho de Ed Sheeran y... Ok, cántame una de Ed Sheeran. Me voy a cantar la... La... La intro de Icy Fire. Ok, sí. Oh, misty eye of the mountain below... Keep careful watch of my brother's soul... And should the sky... And should the sky... Be filled with... Fire and slow... Keep watching over... Dure and sun... Me uno a las chicas que te están aplaudiendo. ¿Ves cómo es importante elegir el tema justo cuando vienes? Vamos a votar. ¿Qué os parece? Vamos a votar. ¿Qué os parece? Y si tú haces un poco más reciente, al final lo fue. Cantaste muy bien y para mí es un sí. Vicky... Bueno, pues, a mí me faltó un poco, me faltó un poco de historia, de que contara la historia. porque habría que trabajar muchísimo en varios detalles. Para mí es un no. Para mí es un no. ¿Alejandro? Yo... Yo quiero tener Guadalajara representada aquí como sea. Bienvenido a la banda. ¡Mira que la quiero! ¡Qué lindo! Tiene una cara esponjosa y canta bien. Me siento emocionado, contento. Una gran oportunidad que ellos me han brindado.